y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo Único, Señor Nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular, por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia.